¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! En la tumba de palabras se quedó Hoy el palo me cayó Por mi mala suerte Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Porque yo no sé Porque yo no sé Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Porque yo no sé Porque yo no sé Comenje, ¡ay, comen! Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Quiero llorar, no tengo lágrimas, ay mi mujer, se ha vuelto un comer, quiero llorar, no tengo lágrimas, ay mi mujer, se ha vuelto un comer. Quiero llorar, no tengo nada, no tengo la vida destrozada, ya no tengo alegría, ya no me queda nada, 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 ya no me queda nada. Quiero llorar, no tengo la vida destrozada, ya no tengo la vida destrozada, ya no tengo la vida destrozada, ya no me queda nada, nada, ya no me queda nada, yo estoy en la calle, solo me quedo tumbado, que mi amigo soy yo, vaya. ¡Suéltame en la calle!